Muchachos, muy buenas noches de nuevo, les agradezco. El día de hoy tenemos una cátedra, una exposición que va a responder a un interrogante que muchos se deben hacer. ¿Por qué en la actualidad Colombia económicamente responde a ciertos intereses? ¿O se encarga de ocupar una posición de producción en el mundo de X o Y manera? Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entender por qué hemos llegado a las posiciones económicas actuales en las que Colombia está ubicado de cierta manera en el mercado mundial y tiene cierta relevancia mediante la capacidad de producción de ciertos productos o monoproductos. No hacer el proceso completo de la adquisición de materia prima, la transformación y la venta en sus propios mercados. Incluso podríamos llamarlo de que no se le ha permitido hacer este tipo de proceso económico. Entonces, es relevante que tengamos en cuenta por qué Colombia económicamente y internacionalmente se ha posicionado de esta manera. Hoy va a ser una clase de economía política tradicional y va a estar enfocada en la relación o la política exterior colombiana entre 1903 y 1936, la cual es el inicio organizacional o organizativo de nuestra actual economía extractivista o a base de extracciones generalmente mineras. Colombia vio que su mayor activo geopolítico se perdía y que con ello su presencia en el Caribe quedaba sin viabilidad y sentido. ¿A qué se refiere esto? Que hacia finales del siglo XIX, Colombia tenía una relevancia geoestratégica geopolítica bastante ampliada en el mundo, al menos en el mundo latinoamericano, americano y en el Caribe. En el Caribe, muchachos, la única intercepción que tenía Estados Unidos era México, que hacia 1848 más o menos hubo una guerra en la cual Estados Unidos adquiere bélicamente la mitad de Estados Unidos. México adquiere por medio de las armas la mitad de México. Entonces, su contrapeso en el Caribe era Colombia. Colombia era, para finalizar el siglo XIX, podríamos llamarlo una potencia en el aspecto militar, no por su capacidad armamentística, sino por su capacidad de lucha. O sea, el colombiano se caracterizaba por ser un ciudadano presto a la lucha y a la guerra. Tras 1903, en 1903, ¿qué pasa? Muchachos, más o menos en 1901, 1902, finaliza la guerra de los mil días. Todos han escuchado hablar de esta guerra. fue la última guerra civil declarada de forma tradicional a modo de las guerras antiguas entre liberales y conservadores. Durante esta guerra, se perdió bastante capital económico, bastante capital humano. Y esto fue en pro de que cierta élite panameña, generalmente la burguesía, la cual estaba compuesta por mercaderes, políticos, pequeños empresarios, orientados por los Estados Unidos, deciden formar un consejo nacional y generar una secesión de la República de Colombia. ¿Por qué pasa esto? Porque finalizando el siglo XIX, Colombia no hace un acuerdo comercial para que el canal de Panamá sea explotado por o sea construido por manos norteamericanas. En efecto, el canal se le asigna al constructor del canal del Suez, a Ferdinand de Leceps, pero ocurren muchos problemas y muchos casos de corrupción en la construcción del canal, generándolo un proyecto deficitario, un proyecto cuasi maldito porque existió una epidemia que incluso la hija de Ferdinand de Leceps muere en esta epidemia. Entonces, vemos que Panamá es el activo más importante de Colombia. Colombia en este momento de la historia es un jugador preponderante, no por su capacidad de producción, no por su capacidad de generar mercados, no por su capacidad de transporte, sino por su ubicación estratégica. En este concepto, en este momento, este departamento llamado Panamá o este estado llamado Panamá es el más industrializado del país, es el que se usa desde los ferrocarriles para cruzar mercancías a lomo de mula de manera más eficiente y es así que Estados Unidos ensaya la doctrina Monroe en el Caribe atacándolos a Colombia. Pero Colombia como no era un enemigo de los norteamericanos porque durante el siglo XIX habían mantenido unas relaciones estrechas, lo que hace es fomentar y administrar armas inmaterial a la élite panameña para que pudieran declararse país independiente. A nuevo país, nueva influencia y la influencia determinante para Panamá fue Estados Unidos. Peor que eso, su relación con Washington se deterioró precisamente cuando éste se convertía en la estrella polar del continente. hacia el futuro dicha situación y proceso que siguió para regularizar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos indispensables para el desarrollo económico determinaron las principales características de la política exterior colombiana durante los siguientes 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Después del suceso de Panamá, Colombia rompe oficialmente relaciones con Estados Unidos. Yo creo que es una de las pocas veces que en la historia de Colombia ha roto relaciones con una potencia tan importante. Fue así tal el descontento de esta acción que la empresa de telégrafos y teléfonos de Bogotá era una empresa norteamericana. En un ataque de furia como el que vimos hace un par de meses aquí en Bogotá y en partes ciudades de Colombia la ciudadanía salió en horda a quemar las instalaciones de la empresa de teléfonos norteamericana en Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Que el rechazo social político a la acción cometida con Panamá o en Panamá fue total. Durante más o menos unos 12 años existieron rupturas de relaciones, hubo diálogo, hubo negocios, pero existe oficialmente una ruptura de relaciones que más o menos después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos intenta solventar con características monetarias. La caricatura que ven a mano derecha está en Creencial Historia y es una caricatura de J.P. Kepler publicada el 23 de diciembre de 1903. Vemos a Tío Sam comprando o dando a Panamá regalos y aquí vemos sandinismo, Santo Domingo y vemos diferentes tipos de países caribeños viendo sorprendido la capacidad de Estados Unidos de regalo hacia Panamá. Pero no fue gratis, fue la imposición del manejo del canal de Panamá por más de 80 años este tipo de independencia. Ya vamos poco a poco perfilando las economías. Vemos cómo Panamá se convierte en un paso de transporte y va a basar su economía en este paso o en este canal. Para la muestra un botón muchachos, este es el mapa de la República de Colombia para finalizar el siglo XIX. vemos con gran sorpresa como la parte sur-oriental era mucho más amplia y se adentraba mucho más hacia la selva amazónica. Pero toda esta tierra fue perdida en Colombia o en guerras o en tratados algo onerosos para Colombia. Después de la pérdida de Panamá y entender su posición en la diplomacia internacional asume que el café como producto será su bandera. ¿Qué quiere decir esto? Después de haber perdido este gran elemento geográfico que era el canal de Panamá en el cual se había desarrollado se había propuesto la construcción de un canal interoceánico para el abastecimiento de mercancías. Esto era indispensable porque pensemos que traer el oro de San Francisco a Nueva York era bastante complejo. Era atravesar casi seis a siete meses y bordear todo el continente suramericano ir al estrecho de Magallanes con las dificultades que se encuentran y volver a subir hasta Nueva York. Podría ser una travesía de seis meses, siete u ocho meses. Incluso pasar un año desde salir de San Francisco a llegar a Nueva York. Era casi firme su testamento y no sabemos si llegue o no llegue. Con la interacción por el medio del canal ya no siendo colombiano se convirtió en la forma más económica de transportar mercancías de lado a lado a Estados Unidos antes de la aparición del ferrocarril intercontinental. Aunque la aparición del ferrocarril intercontinental es más o menos de los años 1860 solo tenía una línea y tenía que estar abastecido por diferentes tramos dentro de la no modernidad. Pero llegamos a Colombia y vemos claramente como Panamá siendo el activo geográfico más importante era un punto estratégico era casi la entrada de Colombia a estar en la hegemonía centroamericana a entrar en el Caribe de forma importante. Colombia se convertía a raíz de esta pérdida Colombia ya no propone la construcción de un canal interoceánico porque perdió mucho dinero con Ferdinand del Ecer. El plan lo lo encamina a Norteamérica y Norteamérica se va a convertir a posteriori en el mejor cliente colombiano. Colombia decide o el gobierno colombiano y la sociedad colombiana en general deciden apostarle al café que es un producto iniciado en el siglo XIX pero que más o menos 20 a 25 años después finalizando el siglo XIX y empezando el XX se convierte en el producto fundamental en el catálogo de productos de materia prima y de exportación de Colombia. Podríamos decir que Colombia se convierte en un productor y exportador de café. La diplomacia colombiana se basa en los intereses nacionales pero a partir de esto se transformó en una diplomacia cafetera ¿qué quiere decir esto? Que la diplomacia a nivel internacional no estaba caracterizado por los intereses políticos e ideológicos sino por las formas económicas es decir yo tengo conflicto con X o Y nación pero primero pienso si es comprador de café o si me interesa algún tipo de negocios con él entonces me voy a dar cuenta que la diplomacia se convierte en una diplomacia cafetera por la importancia de este producto en la economía nacional ¿por qué es importante? porque Colombia decide entregarle suma la mayoría de su capital y de las mejores tierras cultivables del momento a un producto que le tiene toda su fe y su esperanza entonces Colombia entra al mercado mundial no como productor de manufacturas y atención a un mercado interno sino como creador de materias primas este torno de creador de materias primas lo va a ubicar en un segundo plano internacional en un segundo plano internacional sin despreciar que la generación de riqueza en casi 100 años no casi unos 70 años de bonanza cafetera en muchos casos fue a pasar a manos de terratenientes o instituciones estatales que poca reinversión se hacía ya vamos viendo como Colombia se está encaminando a partir de sus relaciones exteriores perfilando económicamente sus actividades quiero explicarles muchachos algo que de la doctrina Monroe la doctrina Monroe es una ideología o un panfleto ideológico de parte del estado porque es ideología estatal que propone que América el continente americano es para los americanos american for this america pero podríamos interpretarlo que América es para la gente de norte américa esto este país que cree tener la exclusividad del continente o del nombre del continente pues esto no es nuevo muchachos esto es una política nacional que va más o menos a la mitad del siglo 19 la doctrina Monroe sintetizada en la frase América para los americanos fue elaborado por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823 establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos de América caricatura titulada vete pequeñín y no molestes aparecía en el New York World en 1903 haciendo alusión a las negociaciones entre Estados Unidos y Colombia para los derechos del Istmo de Panamá donde Roosevelt es presentado es mostrado apuntando un cañón y adivinen quién es Colombia aquí está con un machetico ahí vemos la representación iconográfica del momento histórico en lo que la iconografía o el actor o el constructor de la imagen siente que es Colombia y el poderío militar que está representado en el cañón de Roosevelt esto es una doctrina estadounidense fue apoyada desde el gobierno entonces vamos a entender por qué la relación con Norteamérica siempre ha sido generalmente de alianza porque se ha convertido en nuestro mejor cliente en este momento fue el cliente que más compró en la industria agroindustrial en algunos aspectos como la del banano y la del café a partir de 1903 muchachos pasa algo muy importante la guerra de los mil días deteriora económicamente a Colombia y la convierte en una nación pobre explotada y con mucho ánimo de guerra pero no tenía nada de material bélico ¿qué pasa? al perder aquí el ismo de esta conexión Colombia se vuelve en el país del norte pero 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 pasa algo en este espacio geográfico pasa algo ¿qué pasa? que la influencia en estos países deja de ser europea y en especialmente británica o inglesa para convertirse en una influencia totalmente norteamericana ¿qué quiere decir esto? que Estados Unidos tiene la necesidad de generar alianzas políticas militares y estratégicas para la consecución de su plan maestro que es América para los americanos Estados Unidos en este momento como más de una nación extranjera o europea proyecta que son superiores por cuestión divina ya son la harina de otro costal otras interpretaciones pero es más o menos lo que construye la ideología la influencia en el Caribe cambia deja de ser en Cuba España y pasa a estar a manos estadounidenses Puerto Rico Venezuela y Colombia en su particular se van de la mano derechito a ser aliados de los Estados Unidos podemos ver acá cuál es su área de influencia en los inicios de la don Trigna Monroe podemos ver acá que es la primera fase del imperialismo norteamericano a base de comercio y este sería su espacio de acción recordemos recordemos que aquí en estos ya hemos explicado que hay refinerías y la distancia sería más corta en la administración uno o en la distribución uno de productos manufacturados y dos en la llegada de materias primas a bajo costo de Colombia y de Venezuela entonces la influencia norteamericana cambia a partir del norte de Ecuador y el Caribe podríamos decir que es todo suyo esta presentación se llama la diplomacia del dólar y la debilidad colombiana ¿por qué muchachos? después de la primera guerra mundial Estados Unidos se convierte en la potencia preponderante al entrar en el siglo XX Colombia mantuvo en el siglo XIX excelentes relaciones con el país del norte tras el incidente catastrófico para Colombia de la secesión de Panamá en 1903 repetimos después de 1903 las relaciones con Colombia se tornaron bastante tensas hasta bien entrado el final de la primera guerra mundial en 1914 en el centro de uso en el que en 1914 en el que el año en el que entró en uso Canal de Panamá se redactó el tratado Urrutia-Thompson por medio del cual los Estados Unidos comenzarían compensarían a Colombia por la pérdida de Panamá y expresando el más sincero pesar en este caso a partir de la primera guerra mundial vemos como Estados Unidos se perfila como gran potencia al ser usted una gran potencia depende indiscutiblemente de la alimentación y la capacidad de generar energías para mover las máquinas que se estaban creando Colombia fue un solucionador de las primeras etapas en el cual el alimento era importante para desarrollar cualquier tipo de actividad militar pero el alimento se compraba a ciertos costos los cuales estaban regulados por el mercado ¿qué pasa también con esto muchachos? marcó Fidel Suárez presidente en los años 1918 a 1922 acuñó la frase que fue muy famosa que es respispolum mirar al norte para simbolizar la idea de que Colombia debería reforzar sus vínculos con la creciente potencia que ya había demostrado su poderío en la guerra contra España en 1898 en 1898 Estados Unidos le gana la guerra una de las primeras guerras imperialistas a España para manejar sus colonias las españolas que le quedaban que le quedaban las filipinas Guan una isla de China y en especial Cuba ¿por qué Cuba? porque Cuba fue un país industrializado desde el primer momento tuvo ferrocarril fue el primer país que tuvo ferrocarril entonces fue una nación totalmente industrializada pero Estados Unidos al ser una potencia tiene que generar un área de influencia independientemente de lo positivo y negativo que puede hacer para una nación como en nuestro caso Colombia o sea hay tantas cosas positivas como negativas de estos procesos de relaciones internacionales al ser un mundo capitalista y globalizado es necesario que cada país se introduzca al mercado mundial desde la producción específica de bienes ¿para qué? para especializarse tanto de que su producto pueda ser un producto económico y rentable y competitivo en el mercado mundial siempre pensando siempre pensando en la posición superior de nuestro cliente en este caso Norteamérica al existir la diplomacia a base de los dólares a principios del siglo XX estamos generando o estamos entendiendo que Colombia entra a la alianza con Estados Unidos desde una posición inferior no es una imposición violenta es decir en la cual Estados Unidos invade bélicamente como lo hizo con Cuba y la transformó de forma violenta en una colonia más no a Colombia se operó de forma mucho más compleja a niveles económicos y a niveles de amenaza sistemática de violencia cuando a Colombia en Panamá le colocan sus destructores los destructores barcos hechos de acero diseñados a final del siglo XIX estos destructores lo único que hacen es intimidar a los dirigentes de la República de Colombia a los cuales aceptan las capitulaciones entregadas en el contrato Ruti-Tomsen que es más un contrato que un tratado a partir de esto muchachos Colombia entra en un proceso en el cual se introduce bastante capital monetario a la sociedad pero primero que todo es por la por el resarcimiento económico que hace Estados Unidos más que por el crecimiento económico en sí esto en la historia se le conoce como la danza de los millones o la prosperidad debe como también se le llamó permitió desarrollar el sistema nacional de transportes el 50% de la deuda contraída en la década de los 20 se empleó para dicho fin con la siguiente distribución 54 en ferrocarriles 39 en carreteras 7 para puertos a Colombia a Colombia le tocaron más o menos 25 millones de dólares de la indemnización de la pérdida del canal de Panamá influenciada por Estados Unidos o sea se reconoce que Estados Unidos obrando de mala fe hace independiciar un país pero entonces todo se reconoce con un tratado y más o menos la introducción de 25 millones de dólares pero esa introducción de 25 millones de dólares no se presta directamente del estado norteamericano el estado colombiano sino que se usan casas financieras particulares para la transacción ¿qué quiere decir esto? que las casas financieras cobraban una comisión por el manejo del dinero ya todos sabemos cómo se llama eso esa cuota de manejo algo así pero el porcentaje era bastante amplio podemos decir que más o menos unos 17 de 15 a unos 19 millones de dólares se introdujeron en Colombia el excedente se dio para las comisiones internas es importante ver esta estadística muchachos el 50% de la deuda contradía en la década del 20 se empleó para dicho fin con la siguiente distribución 54% ferrocarriles 39 carreteras y 7 para puertos los puertos en alguna medida estuvieron o fueron hasta la actualidad espacios importantes para el desarrollo económico de un país pero ustedes dirán qué percentaje tan pequeño de inversión pero vemos que la capacidad de mover energía o mover productos al interior de Colombia fue aumentada dada la capacidad de los ferrocarriles y la carretera este tipo de arterias alimentaba la exportación exterior o sea Colombia desde el inicio o desde el inicio de la proyección de la economía moderna se ha visto abocada a una producción de materias primas y su infraestructura está adecuada para el cumplimiento de esta función por eso importante las estadísticas en 1929 con el estallido en octubre de la crisis mundial el esquema económico de la prosperidad de ABC fue caído y las exportaciones una cuarta parte ejemplo de 100 sacos de café que en 1928 se vendían para 1930 a Estados Unidos solo le compraba 25 sacos de café y a precios inferiores asiento entender que su mejor cliente había caído entonces su capacidad de generar riqueza o de producir dinero se bajaba también en una cuarta parte por eso es tan importante entender la relación con nuestros clientes no podemos depender de un solo cliente porque posiblemente la economía de nuestra empresa de nuestro capital esté en juego y en riesgo para 1930 muchachos este señor que ustedes ven en la fotografía es el presidente de la Norbert y a su mano derecha o a la mano izquierda del presidente tenemos al primer presidente liberal después de 40 años de hegemonía conservadora enrique olaya herrera este señor herrera había sido cónsul en eeuu varios años y es uno de los promotores directos de las alianzas y de las concesiones económicas las cuales se les entregaron a los norteamericanos alrededor de los años 30 los presidentes enrique olaya herrera y delano rusman en cartagena el 14 de julio de 1934 después de la crisis del 29 olaya favoreció las relaciones con los estados unidos negociando lo mismo con el estado con los banqueros y los empresarios que quiere decir que los empresarios norteamericanos se convertían en diplomáticos y en negociadores de posiciones ante el estado colombiano otra cosa importante que se debe destacar del presidente de los colombianos entre el 30 y el 34 hola jacob pero estrechamente con las compañías norteamericanas con el fin de traer capital de los estados unidos como parte de ello el gobierno aceptó algunas recomendaciones como la baja de aranceles para importaciones de dicho país cada vez más vemos como las negociaciones internacionales se perfilan para encaminar a cierta nación a cierta producción pero vemos como primera vez por primeras veces colombia permite la introducción de manufacturas a bajo costo y a pocos aranceles lo cual hace una cosa deteriorar la economía nacional o interna y no generar dineros inicio de la economía a base de petróleo las dificultades económicas internacionales hicieron que los banqueros norteamericanos fueran más reacios a entregar créditos que pasó tras el colapso financiero de 1929 los barcos norteamericanos ya simplemente los bancos privados especialmente ya no simplemente prestaban un dinero a un alto interés sino que se cuidaban mucho más de prestar su capital a compañías o países extranjeros en vías de desarrollo los créditos se hicieron más difíciles y cada vez con más insistencia los empresarios se ofrecían con más concesiones ¿qué pasa con esto? Colombia para conseguir un préstamo en este momento histórico lo que hacía era garantizar concesiones a los Estados Unidos en representación a la empresa X es decir el banco JP Morgan me prestaba 10 millones de dólares yo tendría que dar su equivalente en una concesión especialmente a futuro así fue como se originó la Tropical Oil Company o la famosa Troc en la década del 20 y tras la expedición de la ley 120 de 1919 se expidieron dos o tres regulaciones más ninguna de las cuales puso punto final al problema en 1928 empezó a discutirse lo que con el tiempo llegaría a ser la ley 37 de 1931 una de las más debatidas en la historia del parlamento colombiano con la cual empezó a definirse el marco del desarrollo de la industria petrolera no se acogió entonces la fórmula propuesta de que el recurso fuera explotado por el Estado se llegó a la figura de concesión como la más adecuada para la estructura económica del país en ese momento esta ley y decretos reglamentarios se recorrigieron en 1953 en lo que se conoce con el nombre con el nombre inapropiado del código de petróleos ¿qué quiere decir esta historia tan larga? que Colombia internacionalmente ha intentado ponerse en la ley de los norteamericanos ¿por qué? porque indiscutiblemente es la potencia máxima del hemisferio y es mejor estar a la sombra de un árbol que el sol nos esté pegando y nos esté quemando es mejor así sea un árbol que entre comillas no nos no nos enriquezca pero económicamente la introducción de dólares es indispensable porque es el es la moneda con la que se compran los insumos en el extranjero las relaciones internacionales de Colombia del 1903 a 1936 determinaron indiscutiblemente las formas de nuestra economía actual y pusieron las bases para la integración o para el fusionamiento o para la fusión de Colombia con otro tipo de organizaciones más o mucho más macro a modo de conclusión muchachos y final de la grabación podemos decir la diplomacia colombiana ha sufrido los embates de potencias extranjeras y su influencia ha sido determinante para la organización interna y la proyección exterior sin desconocer que su inversión indiscutiblemente sirvió para adelantar a Colombia en ciertos aspectos del atraso histórico con el que cargaba desde el siglo XIX indiscutiblemente la relación con los norteamericanos con el species polum ha sido de amores y de odios pero las posiciones positivas que se han dado de esto ha sido la introducción de moneda circulante para el pago de operaciones desde la perspectiva del sometimiento económico nos permite intentar situarnos y proyectar una economía que puede estar al nivel de las competencias internacionales ¿qué quiere decir esto? que nuestro reto muchachos es generar productos competitivos y adecuados para cada momento e intentar conocer y comprender que Colombia está atada a una estructura internacional histórica la cual hace que su economía sea extractivista y no de producción ¿por qué? porque es una concepción casi mental entonces muchachos damos por finalizado la exposición de hoy y les daremos paso a a sus opiniones bueno muchachos los escucho más más profe buena noche muy buenas noches ¿con quién? cristian cristian buenas noches ¿cómo estás? cuéntanos muy bien profe gracias a dios pues curioso ¿no? que esta relación de Colombia Estados Unidos ha sido como el hogar mal llevado machista en el que el hombre golpea a la mujer y la mujer se aguanta porque tengo los intereses económicos de por medio no él me pega porque me quiere en pocas palabras así hemos sido con Estados Unidos ¿no? nos han ultrajado maltratado pero dependemos de él y ahí nos mantenemos y ahí nos mantenemos y nos mantenemos somos las posas sumisas que cada vez que nos quieren maltratar nos maltratan y cuando quieren estar usarnos nos usan ese es más o menos el análisis de lo poco mucho que hemos visto de la historia a través de la clase de hoy pues Cristian ¿qué te digo yo? podríamos hilar un poco más fino y ¿qué quiere decir esto? que los estadounidenses son una sociedad bastante oportuna es una sociedad podemos llamar oportunista pero el oportunismo no es un no es un concepto nefasto o negativo el oportunismo da cuenta de una mirada crítica del ambiente o sea estoy mirando todo el tiempo en qué momento puedo atacar y Estados Unidos ha influenciado imagínense todo el capital que ha entrado en la bonanza del café y en las bonanzas petroleras ¿cuál es el problema? el problema es que se hace con la introducción de ese dinero porque Estados Unidos no obliga a Colombia a comerciar con él o sea aquí no nos han invadido pero pues hay ciertas condiciones que se deben de cumplir el ejemplo de la esposa puede sonar un poquito peyorativo pero vamos a hablar de que es el empleado explotado el cual se le pide que trabaje en deshoras se le paga cuando quiere pero como depende de su trabajo seguramente no se va a alienar con mejoramientos sino simplemente con la sustitución inmediata de capitales Colombia también ha estado de la mano de un gran aliado no vamos a discutir porque Estados Unidos es una potencia que indiscutiblemente marca cierto andar en la historia del mundo ha marcado ciertas formas de entender y Colombia ha sido un aliado estratégico al menos en el Caribe y en el Norteamérica entonces Cristian debemos hilar un poco más fino porque a veces sentirnos netamente explotados no pero si hemos estado influenciados para seguir manteniendo el modelo que cada país se organice en la producción de un producto mientras que Estados Unidos los compra los desarrolla los produce y no los vende a otro precio tengo a Neidy Vega cuéntanos hola 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 noches hola eso 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 es como o sea pues para mí es como una ofensa como bueno les voy a dar porque pobrecitos perdieron a Panamá entonces pues lo que sé es que con esa plata que le dio le dio Estados Unidos a Colombia fue que se cosechó la creación del Banco Nacional es para organizar como la parte monetaria de Colombia pero entonces fue un fuerte impacto perder a Panamá porque en estos momentos por lo menos ellos ahorita son potencia con el gas natural licuado y les da buena rentabilidad que podría ser ganancia para Colombia pero como siempre el grande quiere pisotear al pequeño pues es como yo veo lo que lo que Estados Unidos hace con Colombia y siempre debemos como someternos por porque estamos endeudados la verdad somos casi como el tercer país latinoamericano que está endeudado con Estados Unidos y a pesar de que exportamos café somos potencia muchas cosas muchas exportaciones pero yo creo que esas exportaciones o sea cómo vamos nosotros a llegar a un nivel de Estados Unidos si estamos endeudados y con ese dinero lo que estamos pagando son intereses de deudas que van creciendo entonces esa es como mi forma de ver las cosas gracias Neidy muchachos con los 25 millones de dólares que llegan de la compensación de Panamá yo cuando leía el texto sobre para apoyarme me apoyé en la nueva historia de Colombia un texto muy 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 importante para conocer la historia de Colombia publicado en 1989 ya hay otras nuevas ediciones pero es un libro que pueden consultar es una enciclopedia el dar a tips tras los 25 millones de dólares llegan más o menos unos 17 15 por procesos de comisión llegan y no llegan todos de una vez llegan por pedazos y en muchos aspectos llegaron en formas de especie infraestructura carros tecnología entre otros parte de este dinero sirvió para crear lo que se llamará después banco de la república que es la creación de una banca pública ¿por qué? porque este convenio Rute Thompson aparte de entregar unos 25 millones de dólares de subvención por fomentar el levantamiento injustificado de un territorio nacional estamos hablando internacionalmente de un crimen importantísimo los Estados Unidos por eso hacen una cosa que se llama la diplomacia por dólares deciden administrar y aparte de dar este dinero generan créditos muchos créditos a Colombia en estos años se pide el apoyo norteamericano a partir del señor Keremer que era un economista la cual generó una compañía que vino a Colombia para asesorar monetariamente al país el cual propuso la creación de una banca central un crédito hipotecario público o sea la organización racional de la banca colombiana y de la economía a raíz de esto también la banca Keremer o el profesor Keremer propuso tener cero alanceles a los productos norteamericanos de importación los que entraban a Colombia ¿por qué? porque Colombia estaba en un momento de su historia en la que la industria o la pequeña industria o la agroindustria protagonizaba el crecimiento pero necesitaba herramientas manufacturadas que ¿de dónde venían? de Estados Unidos y así entenderemos el ciclo no tanto la explotación sino es un ciclo racional en el cual Colombia le entrega productos materias primas no transformadas y Estados Unidos nos devuelve un producto transformado es decir durante muchos años se consume la lata de ketchup procesada traída a Estados Unidos pero en muchas ocasiones por poner un ejemplo el tomate sale de Colombia que no es el caso pero es un ejemplo y nos lo devuelven procesado y con un valor agregado entonces también debemos entender qué es lo que quiere Colombia o qué posición pretende Colombia para el mundo o para su sociedad Juan Guillermo tienes la mano levantada hace rato te escuchamos buenas noches buenas noches profesor y compañeros digamos como en opinión mía respecto a la cátedra que nos ha regalado el día de hoy pues yo veo que Estados Unidos ha sido como nuestro mayor influenciador para el desarrollo nosotros pues éramos como un poquito más atrasados pero Estados Unidos ha influenciado mucho en el desarrollo nosotros aparte de eso de que nos ha impulsado bastante toda la producción y el comercio como de frutas flores carnes petróleo café y etcétera además de eso ha sido como como el músculo económico nosotros o sea podemos verlo como una deuda como intereses pero ha sido como ese músculo económico también para nuestro desarrollo y además con otros grandes beneficios que también pues somos tenemos una ubicación muy estratégica y también eso a ellos les ha ayudado para su estrategia militar y pues gracias a eso también hemos tenido harta inversión en como la industria bélica armamentos aviones y demás que para ellos pues es algo que ya van saliendo obsoleto pero para nosotros es de full desarrollo pero aparte de eso también pues Colombia actualmente con nuestra mayor estatal que es Ecopetrol no solamente ya está dependiendo de Estados Unidos sino que también está buscando nuevos clientes y en este año por primera vez Ecopetrol vendió un millón de barriles refinados a Corea del Sur directamente entonces pues ellos yo creo que nos han servido es como para un despertar de desarrollo hacia nosotros y han sido como el músculo económico financiero y comercial para el país es lo que yo puedo como deducir y analizar gracias Juan te hago una pequeña interpelación sobre el tema indiscutiblemente Norteamérica ha sido ha influenciado a Colombia para cosas buenas y para cosas malas una cosa buena que es lo que dijo nuestro compañero el crédito indispensablemente es necesario para un emprendimiento ¿cuántos de ustedes señores emprendedores y señoras emprendedoras han necesitado de un crédito para el inicio de alguna actividad así se cobre un interés pero ¿qué pasa? también sucede que la explotación de los recursos naturales de forma gradual de generan la explotación de los recursos humanos de forma gradual es decir la explotación de mano de obra interesante lo que nos decía Guillermo sobre el millón de barriles a Corea del Sur pero miremos en qué esfera de influencias se maneja Corea del Sur ¿qué es Corea del Sur? Corea del Sur es un aliado indiscutible en el Asia entonces también vemos como hay una misma correlación internacional o sea no le vendo a mis enemigos o a los enemigos de mi aliado por respeto o por sumisión pero como nos dijo Juan Guillermo indiscutiblemente el capital norteamericano ha servido para el desarrollo en ciertos aspectos en la sociedad colombiana no se puede negar y está también en nosotros intentar generar un ambiente competitivo en el cual con nuestros recursos naturales podamos hacer cierta mella a una economía tan grande es decir un poco más de autonomía estatal gracias Juan Andrés buenas noches tienes la palabra profe buenas noches profe pues yo lo que pienso es que que hubiera pasado donde Colombia no hubiera perdido el canal de Panamá quizás de pronto en este momento podríamos ser una potencia mundial o de pronto podríamos estar de pronto siendo un país mucho más pobre cierto entonces digamos que es muy incierto el destino de los países y de las naciones y todo va a cambiar y todo va a variar pues como de acuerdo a la circunstancia en el tema digamos también de del recurso como tal que se obtuvo quizás el tema de la intervención en el 59% de las vías el otro porcentaje de ferrocarril y de puertos quizás si se hubiera pensado de manera diferente pues también el destino sería otro pero entonces es muy incierto uno de pronto pensar en este momento que hubiese pasado si los mandatarios del momento hubieran tomado otras decisiones claro Andrés mira esto tiene que la inversión de una empresa a un capital depende mucho de lo que yo soy como empresa pero piénselo de esta manera el dinero que llega llega por una indemnización y lo que hace el gobierno es invertir en lo que ellos creen que es necesario que es la infraestructura interna para sacar mercancía por los puertos es decir no necesito un puerto avanzado para llenar los barcos porque lo puedo hacer con algo precario pero se llevará más tiempo pero si necesito la forma adecuada de sacar las mercancías del interior de la montaña colombiana que es donde mayormente se producía en ese momento entonces vemos como los ferrocarriles se desarrollan generalmente en las regiones cafeteras en primera medida para sacar su producto o sea que en ese momento histórico lo internacional como toda la vida influencia lo nacional y no lo influenció de manera independiente es decir tengo 25 millones de dólares o lo que me haya llegado y voy a mirar que es mejor para el pueblo del cual pertenece ese dinero no en estos momentos se pensaba de forma empresarial igual que ahora y se intentó hacer una inversión por eso la alta capacidad distributiva en comparación a otras que es crear carreteras y vías ferroviarias para sacar la mercancía es decir que la inversión en su momento no es una mala idea ¿qué pasa? que la corrupción permeada no hizo que no llegara la cantidad de dinero lo suficiente para mantener a un país tan vasto y tan grande o sea la capacidad de infraestructura de un país tan grande y geográficamente tan dispar hacía que este dinero no fuera suficiente pero podemos ver que la estadística nos muestra que el gasto público fue bastante amplio algunos especialistas hablan de que nunca en la historia colombiana se ha gastado más dinero en la infraestructura que en estos momentos ni siquiera en la actualidad que no hemos podido construir las 4G después de 8 años muchachos ¿alguien más quiere dar su opinión? que pena digamos desde este punto de vista de esta altura el desarrollo que tan conveniente sería ¿con quién? perdón discúlpeme con Juan Guillermo nuevamente que pena sí señor ¿qué tan conveniente sería nuevamente tener la logística del transporte de ferro pues pues Juan en la actualidad pues Juan mi opinión personalmente creería que Colombia necesitaría un un adecuado sistema de ferrocarriles uno para el primero 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 que todo para el transporte de mercancías y para sacar mercancías porque es que la carretera colombiana no está adecuada para un un transporte fluido de mercancías y aparte de que no es un trans no es una infraestructura adecuada para el transporte fluido de mercancías se hace bastante costoso el transporte estamos hablando de un flete de mercancía no de pasajeros de mercancía bastante costoso creo yo que lo más sensato sería construir líneas de ferrocarril intermedias que conectaran ciudades que conectaran pueblos o espacios de de creación agrícola para sacarlos afuera o incluso interconectar vías férreas con con carreteras pero yo sí pienso que hasta el momento el ferrocarril es una muestra importantísima de movilidad por eso los Estados Unidos la mayor cantidad de mercancías que transportan en su mercado interno es por ferrocarriles y después por sus carreteras entonces indiscutiblemente Colombia debería garantizar líneas ferroviarias para sacar la mercancía del interior de las regiones muchachos y profe digamos he escuchado comentarios que eso no se lleva a cabo por influencia política porque el mayor gremio camionero o el monopolio del gremio camionero financia muchísimo campañas políticas y también para esto mismo como para no perder ese monopolio ¿no? claro todo es un negocio imagínense ustedes los dueños de los camiones a los cuales les pagan fletes tan altos perdiendo un negocio de estos pero también miren que en el negocio hay gente que no gana lo que gana el dueño del camión o el que tiene el contrato sino es un conductor que entre comillas gana por su trabajo y se convierte en mafia pero una mafia es una organización externa para generar ganancias todo ahí está generando ganancias el problema es que la ganancia se está yendo a manos privadas y no se está redistribuyendo en la sociedad eso es lo complicado no que gane dinero sino que la parte de la sociedad se pierde eso es lo más importante señor cristian quiero hacer otra intervención pequeñita profe bueno en norte de santander con el cierre de la frontera se vio una crisis financiera muy 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 fuerte debido a que pues las mercancías se movían con mayor facilidad y con menor costo a través de los puertos de venezuela pues el flete era muchísimo más económico recientemente se inició un proceso de estudio hace hablamos de un año en el cual se dieron aprobaciones de unos primeros fondos para que se iniciara con la vía férrea nuevamente rescatar una vía férrea que de por sí Cúcuta pues en la historia de Colombia se conoce como la potencia por eso porque fuimos los primeros en tener vía férrea en nuestra ciudad de rescatar esta vía entonces analizando con lo que vemos que en Colombia se hizo esa inversión de esos 25 millones en el 54% para los ferrocarriles podríamos decir que con el afán de crecer en infraestructura vial de crecimos en la capacidad de movilizar cargas de manera eficiente y claro o sea no vamos a discutir que el uso sistemático de las carreteras miren es costoso si tuviéramos unas carreteras como las norteamericanas miren incluso ni las norteamericanas como las de Ecuador miren por molestar las avenidas que tiene Ecuador con peajes a un dólar a un dólar y nos seguimos creyendo superiores como sociedad el primer paso es aceptar que somos el segundo paso es intentar mejorarlo yo creo que el ferrocarril debería ser como todos los sistemas de transporte una interconexión de todos los modelos y dos que sería una forma útil de sacar volumen de mercancías al exterior del país diría yo si nuestro enfoque es la exportación que rico que la fruta no llegue en cinco días así esté refrigerada sino llegue en un día y medio por medio del ferrocarril sería muy importante y ahora indiscutiblemente Santander es una región industrial las primeras compañías consolidadas de sombreros y se hacen allá en norte de Santander y en Santander entonces cada región como que está volviendo el ferrocarril Javier cuéntanos muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches esto profe pues mira yo pensaba algo una vez leí no me acuerdo el artículo lo estaba buscando ahorita por internet y hay un como una inversión de los Estados Unidos no me acuerdo por qué motivo es la inversión pero es para construir la carretera que le llaman la línea interamericana que en Colombia se conoce como la carretera panamericana según yo leía en ese artículo en ese proyecto que iba a ser una vía estilo autopista de los Estados Unidos y pues precisamente la función era atravesar inclusive creo que hasta México la vía pero pues en Colombia siempre se ha perdido no sé la corrupción digámoslo de una manera o digámoslo de otra manera de pronto el ventajismo que tenemos entre colombianos y yo creo que ese viene siendo como como el problema acá ¿por qué lo veo así? porque Estados Unidos es muy ventajoso pero ha sido el músculo financiero y también hasta digamos que nos han direccionado muchísimo ellos nos han dicho bueno miren a ustedes les falta esto hagan esto ¿por qué? porque ellos saben que nosotros somos un punto muy estratégico inclusive ellos tienen un proyecto con nosotros para hacer otro canal y que nosotros ya quitemos el canal de Panamá porque creo que también hay unas restricciones que digamos los barcos mercantes hoy en día no caben por el canal de Panamá los más grandes pero Colombia tiene la facilidad de hacer un canal y ese proyecto pues lo tenía también Estados Unidos de pronto aquí no lo hemos hecho por por la cultura ¿no? porque que vamos a acabar el medio ambiente que la fauna la flora y Estados Unidos no piensa en esto yo ahorita que hubo que leía las noticias cuando cuando Brasil empezó a quemar un poco de bosque de selva ellos la quemaban era por con la intención ahorita de empezar a construir de empezar a poner a funcionar esas tierras porque no le estaban haciendo nada pues nada económico en cuanto a productividad entonces ellos como que se han desprendido mucho de esto y ese ejemplo pues yo lo veo yo soy militar bueno fui militar y como ustedes decían en el principio de la presentación el militar colombiano es una máquina de guerra nos conocen así internacionalmente y tenemos como el privilegio de tener el primer centro de entrenamiento internacional para fuerzas militares este queda en coheñas y yo estuve haciendo unos cursos en esa en esa en esa escuela anfibia y me daba cuenta que todos esos recursos llegaban era de Estados Unidos pero Estados Unidos decía mire yo que necesitan necesito que me entrenen un ejemplo mil hombres necesito que me los entrenen en esto y esto que necesitan entonces ya empezaban acá en Colombia necesitamos tantos helicópteros necesitamos esto necesitamos aquello necesitamos aquello y la facilidad era o sea absoluta la escuela militar pues aprovecha eso para que los militares colombianos también hagan parte de ese entrenamiento porque un ejemplo íbamos a hacer un desembarco anfibio por por vehículos tierra agua y eso en Colombia no existe o sea en Colombia no los tenemos tener un portaaviones en Colombia es imposible en este momento tener un portaaviones porque se iría a la mitad del ejército a trabajar el portaaviones pero gracias a ese entrenamiento Estados Unidos mandó uno y pues el gobierno colombiano aprovechó para entrenar panameños chilenos coreanos había también japoneses habían de diferentes países por lo que se conoce como escuela yo digo que es más que todo dos cosas uno la mentalidad que tiene el colombiano de ser avivacho de ser avispado voy a decirlo pero yo creo que no sé si esto es por los antepasados que nos sembraron ellos y lo otro es porque nosotros no tenemos una cultura de 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 hacer sentir nuestro país de comprarnos lo de nosotros uno muchas veces ve que uno va a un almacén y prefiere escoger marcas internacionales a a cultivar la compra de nosotros mismos si el producto colombiano deja no que ahorita llega una empresa de unos pantalones nuevos o nomás mire Calvin Klein ellos son de por allá y la gente como prefiere darle más prioridad estamos muy 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 llamados al marketing a la marca no a lo de nosotros mismos yo creo que por ese lado sería el problema y tengo entendido que el Estado hay una ley no me acuerdo como se llama esta ley pero hay una ley precisamente para que los políticos no hagan eso ¿cuál es la ley? la ley prácticamente consiste en un en una ganancia limitada entonces por decir algo dicen bueno yo lo ponía ahorita no me acordaba de esto que usted que estaba hablando pero yo decía bueno hagamos de cuenta una licitación no sé ejemplo una licitación de en una universidad pública entonces decían bueno en mantenimiento vamos a licitar se van a ir un ejemplo 300 millones de pesos pero al final ¿quién coge ese dinero? el licitante la empresa que va a licitar y después les paga un mínimo o les paga como quiera a los que verdaderamente pues van a hacer esa obra ¿no? y tengo entendido que en este país en Estados Unidos hay una ley que dice bueno si la licitación es tanto ellos mismos exigen cuánto se debe repartir desde el aseador mejor dicho hasta el ingeniero que tiene el proyecto entonces es como una limitante de que no haya un solo rico y acá en Colombia pues uno ve que uy usted coge una licitación con el Estado y se embolsilla la plata porque es obvio le paga mal a todo mundo y ahí para abajo obviamente pues agarra bien entonces yo creo que es más un tema como de cultura que tenemos nosotros acá y eso también nos hace nos hace depender harto de Estados Unidos simplemente si Colombia cierra las puertas a este comercio como usted lo decía ahorita al principio de su exposición el solo hecho de que Estados Unidos se pare y diga no le compramos más café a Colombia nosotros quedamos en una crisis económica impresionante no creo que nos podamos levantar muy fácilmente de ahí y el café de nosotros es conocido gracias al mercado americano gracias al mercado norteamericano es como mi punto de vista Javier muchas gracias varios aspectos tocaste importantes uno es que somos como sociedad y que queremos como sociedad que interpretamos nosotros como sociedad porque tú diste varias cuentas bueno la licitación con el Estado hay que le pagan una carretera de mil millones pero usted se coge ochocientos paga doscientos realmente cuando usted se avivata o se vuelve avispado y se coge esos ochocientos lo que está haciendo es el robo sistemático a un Estado que lo contrata a usted eso es cultura eso es cultura dice el chiste el ministro de de infraestructura francés viene a Colombia y le dice todo eso es mío y como es suyo usted como ha logrado tener todo eso pues porque yo del cien por ciento de un contrato el diez es para actuar el otro diez para abogados y el ochenta es para mí y le dice pues en Francia es prácticamente igual pero pues entonces yo solo me cojo el diez el diez para abogados y el ochenta para invertir y le dice pues no robe tanto porque pues ya parece un rey más o menos el ciste dice así que quiere decir que la corrupción insiste todo el mundo pero que en Colombia está exacerbada dos lo como lo dijo nuestro compañero no nos podemos levantar de la mesa de negociaciones con la economía norteamericana sin tener un sustituto o sea no se puede no podemos hacerlo necesitamos tener ser coherentes con nosotros mismos y entender que hoy necesitamos más que nunca nuestro mayor socio comercial y nos guste o no nos guste nuestro mayor socio comercial necesitamos que uno ir buscando sustituciones porque el día de que nuestro mejor cliente nos quiera dejar de comprar nos quiebra y el día que también haga una propuesta de menor valor es decir que nos compre la mercancía de menor valor también puede estar quebrándonos entonces muchachos es importante mirar en estas dos vías creo que Jimmy está alzando la mano Jimmy tienes la palabra y creo que contigo vamos terminando el día de hoy buenas noches compañeros yo creo que el error de Colombia en primera medida fue haberse rendido digamos a lo que quiso Estados Unidos que fuéramos que fuéramos no un productor de productos terminados sino de insumos fue cuando nos convertimos en productores de materias primas en vez de ser productores de productos terminados como tal y dejamos de industrializarnos por satisfacer esas necesidades de una potencia grande en vez de pensar en las necesidades del país y si se hubiese pensado en un principio en industrializarnos tal vez estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahorita Colombia también en este momento pues ya no puede reversar eso ya digamos que es un momento de la historia donde ya es muy complicado reversarlo si se puede hacer pero es un proyecto a muy largo plazo y en Colombia lastimosamente nuestros políticos no proyectan a largo plazo sino lo más lejos que piensan es a 15 o 20 años entonces no va no va a haber un proyecto que funcione para industrializarnos de una manera más adecuada y también cambiar la base de lo que exportamos normalmente lo que en este momento puede hacer es de pronto ampliar esa base de clientes potenciales de lo que estamos produciendo en este momento y procurar incentivar otro tipo de negocios para diversificar nuestra economía y no depender tanto del petróleo como lo estamos haciendo en este momento eso ese es digamos mi pensar gracias Jimmy gracias Jimmy nos da una pauta para hacer las conclusiones finales de la clase las cuales Jimmy nos dice Colombia se rindió no Colombia encontró una opción ¿por qué? porque en ese momento histórico Estados Unidos era la guía era la forma de cómo hacer las cosas entre Estados Unidos y Colombia intenta seguir al lado del poderoso dos importantísimo conocer el pasado para no cometer los mismos errores Colombia necesita encontrar sustitutos de clientes de sus productos la industrialización muchachos es un proceso bastante complejo porque requiere tanto espacios públicos como espacios privados la industrialización que se necesita en su momento la industrialización en su origen necesita mucha o poca regulación es decir poco impuesto poca imposición poca reglamentación obrera o sea en algunos casos va a existir explotación y después entrarán pasos de organización institucional nos decía nuestro compañero es muy difícil industrializarse en 20 años es difícil pero no imposible tenemos el caso de la unión soviética al cual stalin propuso unos planes quinquenales en el cuatro o cinco planes quinquenales en el cual en 25 años más o menos la unión soviética pasó a ser de un país totalmente agrario a convertirse en un país industrializado a todo nivel no sólo ese caso sea el caso mexicano con la nacionalización de las empresas pesadas sea el caso cubano que cuando es necesario el hombre tiene tal inventiva que puede producir entonces hemos visto como la necesidad de que de que Colombia intente cambiar sus formas económicas e intente justificar de forma mucho más productiva en el comercio internacional porque es más fácil entre comillas sacar el grano de una mata que procesarlo y venderlo porque implica otros conocimientos y otros trabajos entonces es más complejo eso y muchachos para finalizar habíamos hablado de formas económicas historia de la industria procesos alternativos y esto nos va a dar o nos va a dar unas bases económicas esto es más que todo una economía política de cómo Colombia ha decidido su enfoque económico para entender por qué estamos así muchachos yo les agradezco como siempre muy buenas noches no siendo más les agradezco su su asistencia el día de hoy y como siempre dándoles gracias por la elección de su universidad san jose como siempre estamos aquí para ayudarlos a formarse y muchas gracias muy buenas noches buenas noches gracias gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches yo te necesito un segundo si buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches me necesitan me necesitan perdón si buenas noches Angie cuéntanos buenas noches ¿qué fue Angie? Angie es que no se te escucha entrecortado no se te escucha entrecortado hola buenas noches buenas noches escuchas mejor si te escucha entrecortado hola profes puedes puedes usar el chat Angie y yo con mucho gusto te respondo hola 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 Aló, profe, buenas noches. Sí, tenía pis. Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola, Angie, cuéntanos, ¿qué te puedo servir? Profe, es que tengo un inconveniente. Imagínate que en las evaluaciones anteriores, la que cerró la semana pasada, tuve un inconveniente. Cuando la iba a entrar a resolver, ya estaba cerrada, profe. Yo salí a trabajar y llegué acá a la casa a resolverla y la habían cerrado al medio día. Y yo chanfle, no le alcancé a responder. Y la anterior tampoco, profe. Pero esta la abrí otra vez, o sea, la dejé de martes, de lunes a lunes y la volví a abrir otro día más. O sea, este lunes se abrió el viernes, otra vez 24 horas. Ay, profe, yo no me fijé, la verdad. Qué pena contigo. Es que, digamos, Angie, no es de pena, sino que toca que cumplan los horarios, porque no puedo estar abriendo las materias. Lo abrí porque la decana me pidió el favor por dos casos de dos estudiantes. Pero el resto yo no puedo porque entonces es el mismo respeto que yo le doy a los demás, que sí se toman el tiempo, digamos, de una, porque pues se da una semana y un fin de semana para que ustedes pues asuman de que se hagan las cosas. Entonces, si yo te abro a ti, me tocaría también a todos abrirles extemporáneamente y pues las reglas, la idea es cumplirlas. ¿Cuál es mi sugerencia? Que te comuniques con tu coordinador y les pongas tu caso y yo con mucho gusto, porque entonces no me gusta que de pronto, por un descuido tuyo sencillo o por simplemente que por tus ocupaciones, pero es la misma disciplina que se deben de imponer a todos. Y dos casos puntuales me hicieron abrir el curso otras 24 horas, pero entonces necesito que porfa hables con la decana, te comuniques rápidamente y yo con mucho gusto lo puedo abrir. Pero del resto ya lo, ya me dieron, o sea, tengo una oportunidad de abrirla una vez más por casos especiales y ya lo hice. Entonces, Angie, necesito que te comuniques rápidamente, si ellos ven viable tu caso, con mucho gusto yo lo abro y estará abierta por ahí un día. Pero entonces, salvo ese caso, no puedo por mi decisión, porque ya lo hice. Entonces necesito que te comuniques rápidamente, ojalá hoy, ellos te contestarán mañana y me dirán, hágalo que la estudiante necesita. Pero entonces necesito que quede todo relacionado con un mensajito, mire, me pasó esto, tatatata, y allá se comunica mi decana y me dice, mire, por favor, ábrala, que esta estudiante necesita este por TX o Y problema. No hay ningún problema, yo lo habilito. Pero entonces necesito que sigamos el conducto regular, Angie, ¿vale? Qué pena contigo. Listo, sí, señor. Pero hazlo lo más pronto posible, a ver si lo podemos lograr rápidamente, ¿vale? Igual para todos, muchachos, la idea es que sigamos los horarios. Y salvo alguna circunstancia especial, como los casos que abrí, que eran dos muchachos que estaban con incapacidad. Entonces, porfa, hablen con su coordinador, expongan su tema, un argumento de peso para que podamos abrirlo, muchachos. Bueno, recuerden que les di una semana con un fin de semana. Entonces, pues, el tiempo es amplio, tómense en el tiempo, no se les olvide. Igual, Angie, dale rápido, a ver si podemos solucionar eso. Bueno. Listo, profe, dale. Muchísimas gracias. No, a ti, a ti. A ti, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Igualmente, cualquier tema que les suceda, así por las evaluaciones, de una con su decano o con la persona que les contesta, para que me hagan a mí saber y poder tomar los tiempos pertinentes. Bueno, muchachos, recuerden que aquí estamos abiertos a, pues, intentar solucionar todos los inconvenientes que tengamos. Muchachos, les agradezco. Muy buenas noches. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe, amigo.